Amigos, vamos a otra video reacción, hoy toca María Becerra, Iman, salió hace poquito, así que vamos a reaccionar porque me lo están pidiendo amigos, me están pidiendo por Instagram y agradezco de paso, de corazón a la gente que me escribe, a la gente que está en el grupo de Whatsapp, que me piden que vuelva, ya voy a volver a los streaming, ahora en Kik, así que vayan a seguirme a Kik, a la plataforma verde, así que en serio amigos, los quiero, me van a hacer llorar, vamos, vamos, reaccionemos, María Becerra, Iman. Me gusta el ritmo Qué buen ritmo ¿Cómo, cómo, cómo, María? María, María que fue ese guiño, para María, estás de novia, no puedo, no puedo, sos prohibida, a ver Mi pelo, mi labio Es el cuerpito de modo lo que me tiene, pero solo si me toca yo me quemo Oh, María. Amigo, banco el ritmo Muy pop, ¿no? ¿Un pendrive? Es un pendrive, eh No Amigo, pensé que era un pendrive Pensé que era un pendrive, es un chicle, es un chicle, perdón, amigo, no me maten Amigo, te juro que pensé que era un pendrive, no sé por qué vi un pendrive, mi cabeza flashó pendrive, es un chicle, perdón Fui, amigo, qué buen ritmo, María, algo que haga mal a esta chica, algo que haga mal, después de lo que fue el tema primer aviso que la rompió toda, la rompe ahora también con este, María María, te quiero María en inglés, toma pavo, toma pavo en inglés Perdón, ya no es María, es Mariah María en inglés, toma pavo 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 en inglés Fui, como canta María, amigo, esta mujer Esta mujer cada tema que hace lo hace mejor Perdón, perdón, sé que sueno muy fan, lo sé, pero es que soy fan de María ¿Cómo no soy fan de esta mujer? Argentina en la casa Parece, amigo, posta, parece el simbionte, viste, cuando lo agarra a Harry Brax y lo convierte en Venom, parece eso, ¿no? El simbionte Pero ¿por qué se están yendo de chicle, amigo? Bueno, no sé si fue la escena más bonita del video No, María, Chao, ¿cómo es que Chao, María? No, María, asesina María asesina No, es una escultura Una escultura de chicle No, amigo, ¿qué tema? Ay, banco, amigo, banco Banco, banco imán Banco María Becerra Temazo, María, te quiero, te quiero Ey, me hizo acordar mucho a Museo de Cera No sé si vieron la película Museo de Cera Que eran personas reales que estaban hechas de cera Tiene una onda de eso, ¿no? Ey, gente, me gustó mucho María Becerra Me dio ganas de comer chicle Me dio ganas de comer chicle Y escuchar la música desde un pendrive Amigo, por favor no olviden suscribirse al canal Dejar un like y comentario que quieran Montañasamente suscribirse en el pecho Los voy a llevar Y nada, ya voy a volver a los streams Vayan a seguirme Kik Ahí en la descripción de video Está el nuevo canal de Kik Vayan Los quiero Gracias Gracias